Música Su vida, su familia, tiene en este momento una oportunidad. Bueno, estamos para apoyar a Javier y Pablo, cuando nos juntaron esta idea de Ana Crece, nos hicieron con la idea de que cada uno de ustedes tiene una oportunidad, tenga la oportunidad en una actividad en la que ustedes se dignan. En este caso ustedes han elegido electricidad y electrónica, tienen todo nuestro respaldo. Es vital para que nuestra empresa siga adelante. Ustedes tengan éxito. Y el éxito lo van a tener probablemente haciendo su vida por cualquier rato, pero para nosotros es ese el éxito. Ustedes sean que de acá un año mejore el personal. Música Hola, mi nombre es César de Laila Gómez, Unidad Perú Pharma. El motivo que estoy acá en la Universidad Nacional de Ingeniería es para realizar mi primer día de clase que está realizando el programa Ana Crece. Y gracias a este programa me va a ayudar a desarrollar laboralmente y profesionalmente. Yo sé que este curso me va a traer más adelante un beneficio para mi familia. Comunicar a mis compañeros que se presenten a inscribirse para que puedan seguir estudiando también. Gracias. Gracias.